Viñas chilenas la rompen en Holanda Comunidad 8 Viñas del Valle de Itatá representarán a Ñuble en el prestigioso evento Crossing de Ecuador en Amsterdam, Holanda. Esta misión comercial chilena no solo mostrará sus vinos junto a otros representantes de Europa, sino que realizará seminarios sobre vinos y viñas del Valle de Itatá, destacando puntos clave de la industria vitivinícola chilena. El gobernador regional de Ñuble, Oscar Crisóstomo, comentó sobre el convenio que existe entre el gobierno regional y Prochile para apoyar a las viñas del Valle de Itatá. En este proceso de internacionalización vitivinícola del Valle de Itatá y sus zonas de rezago han sido seleccionadas 8 viñas de la región. Con esto, seguimos reforzando el interés y preocupación que tenemos desde el gobierno regional para ir avanzando y entregar oportunidades a nuestros productores locales. Particularmente hoy, que luego de los incendios, han sido altamente afectados por lo que nos hemos comprometido a adelantar procesos con el fin de generar nuevas oportunidades para cada uno de ellos. Así los vinos característicos del Valle de Itatá se presentarán junto con alrededor de 30 viñas chilenas que participarán en esta actividad. Ellas son Viña Prado, Viña Mujeres, Viña Mardones, Viña Tierra y Sangre, Viña Zaranda, Viña Casas de Molliwa, Roch Wines y Barberies Family Wines. Agradecemos el apoyo que ha entregado el gobierno regional participando y apoyando gracias a los fondos para poder promocionar el sector y que nuevas viñas se vayan sumando a estos desafíos. De las ocho viñas que representarán a nuestra región, cuatro son lideradas por mujeres y las otras cuatro nunca han exportado. La idea es poder abrir mercados a largo plazo y que el productor pueda insertar sus ventas en el mercado internacional", señaló Cristian Pávez.